las mejores y más emocionantes películas sobre desapariciones. Comencemos. 9. Desconectada. Cuando su madre desaparece estando de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas por parte de Jun se ve entorpecida por la burocracia internacional. Atascada en Los Ángeles, a miles de kilómetros de distancia, Jun utiliza toda la tecnología a su disposición para intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Pero cuanto más profundice en su búsqueda, su investigación digital levanta más preguntas que respuestas. Y cuando Jun revela secretos sobre su madre, se da cuenta de que nunca la conoció realmente. Las historias de desapariciones siempre son emocionantes porque requieren que el espectador piense como si fuera parte de la ley y el orden. Pero en este caso, hay tantos giros que uno ni siquiera sabe por dónde llegarán las sorpresas. Aunque todo se desarrolla a través de pantallas, ya sea la del celular o la computadora, la edición es emocionante y recrea a la perfección lo que es el internet y las distintas aplicaciones. Desconectada es una de esas películas tensas pero muy intensas en las que el final puede ocasionar hasta uno que otro grito. Disponible en Max. 8. Perdida. Eric es contratado como el nuevo director de orquesta de la Filarmónica de la Ciudad de México y se muda con Carolina, su mujer. Todo es perfecto hasta que un día ella desaparece. Eric, sumido en el dolor por el aparente abandono de su mujer, conoce a Fabiana, la camarera de un bar que suele frecuentar. Comienzan entonces una relación llena de misterios, sexo y pasión. Pero Fabiana se hace constantes preguntas sobre la misteriosa desaparición de Carolina. Tomando como base una película colombiana, La Cara Oculta, Perdida sorprende por lo bien realizada que está y la forma en que va desarrollando el misterio a cada minuto. Desde los primeros segundos nos queda claro que Carolina no desapareció como por arte de magia y que en esa casa tan idílica se esconde algo. ¿Qué? Nadie lo sabe. Pero cuando llega el giro en la historia es uno muy satisfactorio. Sobresale el diseño de producción, la tensión y el juego emocional que pasa de los personajes a los espectadores. Después de verla, créeme que tendrás mucho en qué pensar, especialmente si atraviesas por una crisis matrimonial. Disponible en Star Plus. 7. El sustituto. Los Ángeles, 1928. Christine Collins es una madre soltera cuyo hijo desaparece sin dejar rastro. Algunos meses después, la policía le comunica que ha encontrado al niño. Pero nada más al verlo, Christine se da cuenta de que no es el suyo. Sin embargo, está tan confundida que se lo lleva a casa. Aunque exige que continúe la búsqueda de su verdadero hijo. Tachada de loca e incapacitada por la policía, por fin encuentra un aliado en el reverendo Briegle, quien le ayudará en su lucha. Nada más terrible para una madre que perder a un hijo. Y nada más perturbador que tener a uno de regreso, pero sabiendo que no es el propio. Angelina Jolie protagoniza esta cinta con uno de los mejores personajes de su carrera. Uno que pasa de la angustia a la confusión y de la confusión a la rabia. La película toma con inspiración un hecho real y aunque tiene algunas libertades creativas, no solo emociona. También hace que el espectador sienta la rabia y el coraje de Angelina en todo momento. Un estupendo thriller que va más allá de la desaparición y plantea preguntas interesantes. Disponible en Max. 6. Buscando. David Kim denuncia la desaparición de su hija de 16 años y la policía inicia una investigación. Sin embargo, 37 horas más tarde y sin una sola pista, David decide buscar en el único lugar donde nadie ha buscado todavía y donde se guardan todos los secretos de la actualidad. La computadora portátil de su hija. Esta película utiliza las interfaces de distintas redes sociales como Facebook, Twitter y otros sitios de internet para dar respuesta al gran misterio. Gracias a un excelente trabajo de edición, el resultado es sumamente adictivo. Literalmente estás junto al protagonista tratando de descubrir hasta el más mínimo detalle de lo ocurrido. Si eres detective frustrado, este es tu momento de brillar. También es importante destacar el mensaje que nos aporta la cinta, pues muchas veces no conocemos, o al menos no del todo, ni siquiera a las personas que tenemos más cerca. Disponible para comprar y rentar en Apple TV Plus y Claro Video. 5. Misery. Un escritor llamado Paul lleva años malgastando su talento con historias cuya protagonista es una mujer llamada Misery. Decidido a acabar con esta situación, mata al personaje y se refugia en Colorado para escribir una novela seria. Terminando su trabajo, pierde el control del coche y sufre un grave accidente. Annie Will, una gran admiradora suya, lo rescata, se lo lleva a su casa y lo cuida con esmero. Obsesionada con el personaje de Misery, retiene a Sheldon para obligarlo a escribir una nueva historia en la que resucita al personaje. Tan solo con oír la sinopsis nos queda claro que estamos ante una película especial. En ella no nos preguntamos dónde está el personaje desaparecido, sino que vemos todo desde su perspectiva y el infierno que atraviesa. Se trata de una cinta intensa en la que salen a relucir algunos demonios de la personalidad humana y esto nos lleva a cuestionar hasta dónde somos capaces de llegar por fanatismo y soledad. Ención especial para la actuación de Kathy Bates como Annie, una de las mejores villanas que ha dejado el cine en las últimas décadas sin poderes o habilidades sobrenaturales, es capaz de hacer temblar hasta el más rudo. Muy merecida ganadora del Oscar. Disponible en Prime Video. 4. La Civil. Esta película aborda uno de los temas más problemáticos en el México contemporáneo, la inseguridad y el narcotráfico, todo desde el punto de vista de Cielo. Una madre cuya hija Laura es secuestrada. Pasada en hechos reales, La Civil va desde la desaparición forzada de Laura hasta el involucramiento de Cielo en el ejército mexicano en búsqueda de sus secuestradores, pasando por una clara representación de la realidad del contexto actual en el cual está sumergido el país desde hace ya varios años. No es un secreto decir que La Civil es una película dolorosa y peor aún, una película real. Como miles de madres en México, Cielo se tiene que enfrentar al dolor más grande, el de no saber dónde está su hija. Gracias a la brutal actuación de Arcelia Ramírez, pero también a un guión muy bien realizado y tratado con respeto, La Civil sobresale como un digno retrato de la realidad mexicana. Verla no solo es una forma de entretenimiento, es difundir lo que sucede en las calles y casas de muchas familias. Puede que no lo vivamos en carne propia, pero nadie puede negar que el problema existe. Y como muestra, el caso real en que se basa. Disponible en Star Plus. 3. La chica del dragón tatuado. Hace 40 años, Harriet Banger desapareció de una reunión familiar en la isla que pertenece y es habitada por el poderoso Glenn Banger. Su cuerpo nunca apareció, pero su tío está convencido de que fue asesinada. Y peor aún, de que el asesino es un miembro de la propia familia. Contrata entonces al periodista Michael Blunswick y a la peculiar hacker Lisbeth Salander para investigar el caso. La pareja relaciona la desaparición con un número de grotescos crímenes ocurridos hace cuatro décadas, los cuales revelarán más de una horrible realidad. A principios de la década pasada, el reconocido David Fincher decidió llevar a la pantalla la saga de novelas Millennium, citas por el sueco Stig Larsson. Aunque respetó el material original lo más que pudo, estemos ante un proyecto que también tiene una personalidad notoria. Rooney Mara y Daniel Craig brillan como los protagonistas de este thriller y aunque no podían tener personalidades más diferentes, logran una química que va de la admiración a la pasión en cuestión de segundos. No solo la construcción del suspenso es notoria, también sobresalen la música y la espectacular fotografía. Aunque dura más de dos horas y media, el misterio se pasa volando. Disponible en Prime Video, Paramount Plus y Max. 2. Intriga. Keller Dover ve cómo su vida da un vuelco cuando su hija de seis años y una amiga son secuestradas. Desesperado, recurre a la policía, pero pronto empezará a perder la esperanza cuando al agente asignado al caso no le queda más remedio que dejar en libertad al principal sospechoso por falta de pruebas. Entonces comienza una búsqueda personal al contrarreloj para descubrir la verdad y salvar a las dos pequeñas, tomándose la justicia por su propia mano y dejando de lado los escrúpulos. Aunque hoy lo conocemos como el director de la exitosa franquicia Duna, Denis Villeneuve sorprendió al mundo con este thriller que deja más de una reflexión. Aunque la historia del padre que busca justicia por propia mano no es precisamente novedosa, el cineasta le da una profundidad muy interesante. No solo somos testigos de una desaparición, sino que nos sumergimos en una espiral descendiente hacia la locura de más de un personaje. Aquí no hay buenos ni malos, sino gente común y corriente que ante la más terrible desesperación es capaz de todo por conseguir justicia. Nunca se había visto a un Hugh Jackman con tanta fuerza en un papel, disponible en Netflix y Prime Video. 1. Perdida El día de su quinto aniversario de bodas, Nick Dunn informa que su esposa Amy ha desaparecido misteriosamente. Pronto la presión policial y mediática hacen que el retrato de felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse. Además, su extraña conducta lo convierte tan sospechoso y todo el mundo comienza a preguntarse si Nick en realidad mató a su esposa. Nuevamente, el director David Fincher se hace presente con una de sus películas más perturbadoras e impactantes hasta la fecha. Si bien la sinopsis y los primeros 40 minutos nos hacen creer que estamos ante un thriller más, pronto esa idea se va por el caño y la película nos deja ver lo que en realidad es un relato de horror, auténtico horror e incluso algunas pinceladas de humor negro. Sin dar spoilers, Rosamund Pike da la actuación de su vida como Amy, la esposa perdida que deja más de un cabo suelto. Ella protagoniza uno de los monólogos más importantes de los últimos años y su personaje funciona como catalizador del mensaje que se quiere dar. El matrimonio no es una muestra de amor, sino también una de resistencia. Sin duda, una mujer que te costará trabajo olvidar. Disponible en Netflix y Star Plus. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video de Cine Números.